Este es el mundo que todos conocemos. Esta es una pequeñísima parte de él. Córdoba, Argentina. La provincia de Córdoba junto a la provincia de Buenos Aires concentran el 70% de la producción de maíz con los mejores rendimientos productivos. Córdoba además posee el 21% del consumo e industrialización a nivel nacional. La revalorización de un cultivo tan importante como este en nuestra zona contribuiría a un aumento de la agrodiversidad de los sistemas productivos y a la recuperación de conocimientos y tradiciones que hacen a la producción de alimentos. Algunos maíces de colores tienen un uso poco común en la dieta de las personas. Se los denomina maíces especiales debido a que poseen características particulares que le permiten tener un uso diferencial lo que le otorga mayor valor agregado. Algunos se utilizan para consumo humano y otros para alimentación de animales gracias a sus excelentes propiedades nutricionales. Esta es una científica que trabaja en mejoramiento genético de maíz. Esta científica de la Cátedra de Mejoramiento Genético Vegetal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba junto a otros investigadores dedican una parte de su labor a tareas de investigación para el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba generando conocimiento y aportando material bibliográfico acerca de las buenas prácticas en maíces especiales. Los científicos, además de investigar son personas que, como todas disfrutan de tomar mates con sus hijos pintar y arreglarse. Aquí los científicos, por medio de sus investigaciones procuran obtener variedades de polinización libre al realizar determinada selección durante varios años de trabajo de sus características genéticas y visuales. Para producir nuevas variedades de maíz adaptadas se debe evaluar cómo se comportan durante varios años en diferentes momentos de su ciclo para ir descartando aquellas plantas que no cumplan las características deseadas. Este trabajo se realiza en un sector del campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Aquí los científicos siembran las distintas variedades de maíz que cosecharán luego de varias mediciones. Al momento de la cosecha las espigas de las plantas se deschalan, se guardan en bolsas y se llevan a una cámara de frío para mantenerlas en buenas condiciones hasta ser analizadas posteriormente. Luego de la cosecha y en el laboratorio se eligen las mazorcas que presenten las mejores características a partir de un criterio o forma de selección que en mejoramiento llamamos descarte individual. Aquellas mazorcas que estén por debajo del valor promedio de los caracteres preestablecidos serán descartadas. De modo que al final de la selección nos quedaremos con las mazorcas más largas de mayor perímetro con mayor número de hileras y granos por hilera las cuales se trillarán y serán usadas como semilla para su siembra al próximo año. En las próximas cosechas se realizará nuevamente el mismo procedimiento para lograr que los ejemplares sean más parecidos entre sí a medida que pasan los ciclos y de esta manera poder evaluar el grado de mejoramiento logrado en las distintas variedades con las que se trabaja. La difusión de este trabajo permite llegar mayormente a distintos sectores vinculados en el tema promoviendo la producción de las variedades de maíz como alternativa para diversificar la producción de manera sustentable que aporten al desarrollo social y económico. Las millones de piezas que se modifican a cada instante tienen como consecuencia impactos ambientales a diferentes niveles y escalas. En la actualidad somos los seres humanos los que a través de la ciencia podemos conocer y comprender la realidad y las tecnologías desarrolladas pueden ser útiles para el resto de la sociedad para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales. naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!